¡Suscríbete! 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 La familia audiencia hoy Le dice gracias a todo ese público presente Familia chispa en su casuca Dice a cada uno de ustedes Quienes sean la docita en esta hermosa noche Y que Dios tenga en su gloria Muñequita mili El Perú entero llora Llora su partida Muñequita mili Los amos de la curia Y todo ese público maravilloso Que conoce la trayectoria musical De la muñequita mili Y para todos los hermanos músicos Para ellos Para todos el marco musical que hoy acompaña ¡Vamos muchachos puestas! ¡Así! ¡Arriba! Hoy te decimos un hasta pronto ¡Uñequita mili! ¡Muchas gracias!